Casi la encantaba hace rato, a ver si la cantan ahora Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme ¿Totas aves te sobra? ¿Qué en vano fue quererte? ¿Totas aves te sobra? ¿Qué en vano fue quererte? No creo en tus promesas, no me harás juramento Y bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Y bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, cuando una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste El hueco de tus manos, blancas como el azúcar Bebí los desengaños, robé las amarguras Bebí los desengaños, robé las amarguras También que moririste, no estaba hecha de flores De algún reto hiciste, también de tus amores De algún reto hiciste, también de tus amores Siempre en el corazón, cuando una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera